Avanzan los contactos para formar una coalición de gobierno en Grecia. Así se lo ha confirmado el primer ministro Yorgos Papandreu al presidente Karolos Papulias en un encuentro que ha tenido lugar horas después de que Papandreu superase una ajustada moción de confianza en el Parlamento. Papandreu ha matizado que no está pegado a la silla en referencia a una posible dimisión y ha afirmado que hará todo lo posible para que el país no tenga que celebrar elecciones en esta situación de emergencia económica. Entre los ciudadanos crece la indignación. Esta señora no entiende las negociaciones y asegura que la oposición no tiene por qué hundirse con el PASOC de Papandreu. ¿Cómo es posible? ¿Usted trabajaría con alguien que le odia? ¿Es estúpido? Pues es lo mismo. Pero no ha visto lo que pasó. El ministro de Economía va, negocia y ahora el país irá a la quiebra. Me pregunta si soy optimista. ¿Cómo voy a serlo? No tienen ni idea de lo que hacen y deberían colgarles a todos, dice este hombre. Las últimas horas han sido críticas en la vida política griega. El primer ministro Papandreu sembró la alarma al proponer someter a referéndum el plan de rescate aprobado por la UE el 27 de octubre.